La dicha de estar contento y feliz La canto porque me llegaste el alma La dicha y la alegría de mi vivir La canto porque me llegaste el alma Desde el momento en que me viste tu sonrisa Me enamoré yo intensamente hasta quererte Te ruego a Dios que te conserve cada día Y mi pasión es el perdón por retenerte Porque tú eres el amor de mis amores Que me acompaña en mis noches de mi vida Porque tú eres la nobleza de las mujeres Con tu ternura y tus encantos me dominas Mi dicha de quererte y de adorarte Siempre pido arrepentimiento por muchos años Porque tú eres mi linda obsesión Y te ofrezco la canción del doble mar Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad La dicha de estar contento y feliz La canto porque me llegaste el alma Porque tú eres la nobleza de las mujeres Con tu ternura y tus encantos me dominas Mi dicha de quererte y de adorarte Siempre pido arrepentimiento por muchos años Porque tú eres mi linda obsesión Y te ofrezco la canción del doble bardo Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor Te invito a compartir felicidad Amor, amor, amor La dicha y la esperanza de sembrar Por ese lindo amor te invito a compartir felicidad